Nápoles es, con Sábil Rowell Londres, uno de los dos epicentros de la alta sastrería internacional. Estamos en Quito. Quito es el máximo exponente de la sartoria napoletana. En estos talleres, un ejército de sastres confeccionan los trajes que llevan los hombres más exigentes del planeta. Tal vez le extrañe la reputación de la sastrería napolitana, pero esta es una ciudad sorprendente, de grandes contrastes. Ya en los años 30, sastres como Blasi, Balvi o Charly situaron a Nápoles en el punto de mira internacional. Pero fue gracias al éxito de Capri en los años 60, cuando los sastres napolitanos se dieron a conocer en todo el mundo. Especialmente Quito, en la compañía de Chiropaoni, que unió a los mejores sastres de la ciudad. El estilo napoletano desencorsetó el traje británico tradicional, para adaptarlo a las cálidas temperaturas del mezzogiorno italiano. Se identifica múltiples detalles, como bolsillos y solapas, pero se hace más evidente en los pequeños pliegues de sus hombros que le dan mayor holgura. El presidente de Quito, Antonio de Mateis, nos enseñará el exigente proceso de elaboración de su sastrería. Quito siempre ha sido reconocida por el uso de tejidos exclusivos y preciosos. Este año hemos realizado un programa de pura vicuña por primera vez, con la compra de la fibra en origen, para la elaboración en nuestro propio lanificio Carlo Barbera. A partir de septiembre en nuestras tiendas podrán encontrar abrigos, chaquetas y trajes 100% vicuña, con diseños exclusivos y no con los habituales marrones, camel, azul o negro, sino en diseños de fantasía. Cada traje requerirá la intervención de cerca de 40 sastres de esta gran nave en la que apenas hay máquinas, y más de una veintena de horas para un trabajo que se inicia con el corte individualizado de cada uno de ellos. Cuando hablamos de una chaqueta nos referimos sobre todo al corte, que es la primera y una de las operaciones más importantes. La realizamos siempre cortando una sola chaqueta cada vez, nunca más de una, y es cortada manualmente por nuestros maestros astres. Como puede verse, primero se marca con yeso y después se corta haciendo coincidir el dibujo en todos los puntos de la chaqueta. Una vez cortadas, las prendas irán pasando por las distintas manos expertas en cada una de las fases y de las partes del traje, como el bolsillo del pecho. Posiblemente somos los únicos que continuamos elaborando completamente a mano el bolsillo del pecho. Lo preparamos a mano de manera que el bolsillo tome realmente la forma del pecho y se cose a la chaqueta también a mano. Tenemos ocho personas para confeccionar solo 80 bolsillos al día. Basta este dato para entender por qué una chaqueta de quitón cuesta más que las otras. Cada una de las chaquetas, con las medidas y especificaciones concretas de cliente, continuará viajando por la nave para que estación tras estación, las manos diestras del sastre le vayan otorgando la identidad de una prenda singular, por la que llega a pagarse precios muy elevados. Este viaje podrá terminar en cualquiera de los cinco continentes, acompañando las camisas, las corbatas o los zapatos que quitón elabora también a mano. Miles y miles de puntadas se irán sucediendo algunas rápidas e infalibles, y otras pausadas y cautelosas como las del clavado de la manga, que le darán al hombro ese aire del estilo napoletano y toda la holgura y confort a su portador. Una vez marcados los ojales, serán las napolitanas las que se encargarán de su costura. Décadas de experiencia han demostrado que son las mujeres las que mejor ejecutan esa tarea. Con la Escuela de Sastrería, Quitón se asegura la preservación de este oficio y de su saber hacer sartorial. Cada dos años, una treintena de jóvenes estarán preparados para continuar su aprendizaje con prendas auténticas. Sin duda, los procesos de elaboración son importantes, pero hoy el estilo es también fundamental. En los últimos años, con la introducción de los nuevos modelos Chippa, Lasta y Evo, hemos respondido a las exigencias del mercado que requieren nuevos productos que pueda comprar cuando encuentre en ellos algo sugestivo, que le hace el físico, la silueta y la persona mucho más joven, mucho más atractivo. La línea es importante, pero también el confort es, para nuestros clientes, fundamental. Por ello, nuestras chaquetas pueden llevarse con la comodidad y con tranquilidad para viajar, para ser estrujada en cualquier momento, usada eventualmente como una almohada en el avión. Todo esto es posible solo gracias a la elaboración completamente a mano, que hará que esta chaqueta, después de haberla prensado, quede exactamente como antes. completamente igual a antes.